Autoridades del gobierno brindaron una rueda de prensa para dar a conocer el momento epidemiológico del país por COVID-19, donde la ministra de salud anunció que en un 20% aumentaron las muertes maternas por falta de camas UCI. Asimismo, anunció la disminución de la positividad de casos. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, dio a conocer algunas resoluciones con respecto al teletrabajo y el posible regreso al trabajo presencial desde el 1 de julio. Y desconcentrado hasta el 30 de junio que presente habla. Exhortar a las autoridades de las rescantes funciones del Estado y del sector privado a acoger esta disposición emanada del COE nacional. Entrará en vigencia el 1 de julio del 2021, exactamente de hoy a 14 días. Asimismo, el director del ECU 911 y presidente del COE nacional, Juan Zapata, anunció una nueva manera de categorización de los casos para ir levantando las restricciones en los distintos cantones del país. En el sentido de que estamos georreferenciando los casos a nivel nacional. Es decir, hoy vamos a tener la condición epidemiológica y le vamos a poner una semaporización para que en esos territorios exactamente se restringan mucho más medidas nacionales o locales o también aperturemos de manera ordenada de acuerdo a su situación epidemiológica. Para Última Hora Ecuador, Daniel Andrade.